Bueno, y ya que han pasado tantos años y los dos tienen tanto éxito, todavía se llevan sus papás, porque es clásico que pues mi hijo está haciendo una película en Hollywood, ah, pues mi hijo la está haciendo en Europa. Clásico, ¿no? Clásico, clásico. Mi hijo ya está haciendo una película. No, pues no, no, digo, no existe. No, claro, digo, no, es que la verdad, o sea, como que todo esto visto desde fuera puede ser así, pero por dentro no tiene ningún, vamos, el hecho de que estés trabajando donde estés trabajando no repercute en tu relación familiar, digo, sí, obviamente las circunstancias cambian, ¿no? Y tienes que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para mantener la comunicación y para estar juntos y lo que fuere, pero pues la cosa es igual, digo, pues uno sigue siendo hijo aunque te pese, ¿no? Oye, ¿y cuándo dejaste de ser el gordito sapeado? Como a los 17 me empecé a estirar. Fíjate cómo empezó mirándolo y ya ahorita, ya en la última pregunta. Ah, no, es que ya se sentó así. Ajá, sí. Lo bueno es que sí me maquillé, entonces se me ve muy bien aquí la quejada. No, yo siempre he sido gordito, de hecho como como gordito todavía y siempre, sapeado no, en sapeado ahí sí ya pasamos esa época. Sí me molestaba mucho por mi panza. No, no, tenemos, bueno, más o menos. La relación violenta. El otro día sí nos pusimos una buena. ¿Y eso por qué? Ah, simplemente porque él no estaba de acuerdo y hubo que ponerlo de acuerdo. Qué bonita es la tolerancia. Qué bonita. Es un valor de la democracia. Es un valor de la democracia, es como todo lo que está pasando ahora. ¿Y sobre qué empezó la discusión? ¿Sobre qué empezó la discusión? Sobre el desafuero. Sí, cuando ya me dijo que no al desafuero. No, yo sí le dije, bueno, órale, va, ahí sí estamos de acuerdo, pero lo de que Martita no se postulara sí me enojó. Y entonces llegamos a los golpes. Y ahí sí llegaba. Lo resolvimos más rápido, mira, en golpes. Sí, sí, sí. No, pero aparte, bueno, estás en desventaja de él ahí, sí siento decirte, porque este hombre ya es un empresario. O sea, ya. Diego es un empresario. Es un empresario. Mi gente conoce. Claro. Con mucha gente. Exactamente. Tiene contactos. Claro. Y tú has estado fuera mucho tiempo. Entonces no voy a decir que te den un sustito aquí fuera de Televisa. Yo me deslindo, no me hago responsable. Sí, yo también, ¿eh? Yo también, yo con Carlos, aquí me voy a quedar. Ok, te vas a quedar aquí todo el proceso. Yo aquí me voy a quedar y tú vas a ser testigo que yo estuve aquí hablando del desafuero. Oye, ¿y se hablan todavía así, por ejemplo, para ya cosas, me imagino, un poco más profundas, como consultarse proyectos? Oye, no sé, me están ofreciendo este rollo, no me lo están ofreciendo. Pues sí, esas cosas son las no profundas, en realidad. Ajá. Y sí hablamos bastante de eso. Sí, sí. Sí, profundas cuando hablamos sobre el marcador, ¿no? Del domingo. Eso sí. Los dos son fumas, ¿no? Sí, sí, sí. O los tres son. Ah, sí, los tres son. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí, hermano. No, ya me caías muy bien. Oye, hermano. Ya me caías muy bien, qué maravilla. Pero no le miento la madre al Kikín, todavía no llego a ese tránsito. No, no, no. Lo respeto mucho, ¿no? No, lo respetamos. Pero ya es que la última porra, la última porra sí estuvo fuerte contra el Kikín en el juego. Bueno, pero se la avisaron y le dijeron a su familia que no se sintiera... Que no era personal. Que no era personal. Que era una expresión, ¿no? Bueno, entonces lo profundo es el fútbol. Pero bueno, cuando hablan de estas trivialidades como me están contratando para esta película, etcétera, etcétera, ¿cómo? Pues es... Tomas consejo de Diego, tú, Diego, tomas consejo de Gael. Sí, ¿no? Sí, sí. Es chido porque somos, de alguna manera, bueno, yo voy a hablar de él, pero él es como el más crítico de todos. Porque cada que hablo a México, le cuento a algún cuate o a mi familia, todos dicen, ¡ay, qué chido, mamá! Y Gael siempre es así de, ¿me estás seguro? Uy, ya te viste, mira, cierra los dos, imagínate cómo vas a estar. Ya te viste promoviéndola en unos dos, tres, cuatro, cinco meses, ¿sí? Ya viste la tercer gira que hagas con esa gente y ese director, te va a seguir cayendo así. Y tú decís, no, tienes razón, ya voy a renunciar, ya no quiero ser actor. Oye, ¿y alguna vez critica tu trabajo? Sí, siempre, eso sí. Siempre. Eso sí. Por ejemplo, ¿qué te dice? Ay, sí, sí, no lo voy a andar por ahí. No se cree que si no le han pagado en ningún periódico para que lo publique yo que de güey voy a andar diciendo. Por lo menos a Cártaro. No, no le ha gustado. ¿Te puedo decir cuál es? Le encantó, Gael. No, 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 no. Igualmente. ¿En la de los tomates? No, los tomates. No, pero sí es bueno porque además sabes que muchas veces proyectos han pasado por sus manos que luego llegan a las mías. O él ha escuchado cosas que yo no he escuchado. Ahí como que también te etiquetan mucho y entonces te llegan las mismas cosas de alguna manera. Y es padre oír otra... Esto de la etiqueta está interesante, pero antes... Y es tal vez que no llegan las locaturas en la superficie. Gracias. Gracias.